Música Música Arriba Arriba las palmas Solo palabras Música Música O me abrazido de pobre Tu amor Tu amor O me abrazido de poco Que tan pronto se esfumó Que poco fuiste mi vida Que tu amor Voló Voló Dicen que me has olvidado Y lo mismo digo yo Nada de tu amor no queda nada De la nada se hace nada Como nada de nada fue tu amor Nada de tu amor no queda nada Como llevar a hojar el viento Así al viento tu amor se lo llevó Como habrá sido de pobre tu amor Tu amor como habrá sido de pobre Que tan pronto se esfumó Que poco fuiste mi vida Que tu amor Dice que me has olvidado Y lo mismo digo yo Nada de tu amor no queda nada De la nada se hace nada Como nada de nada fue tu amor Nada de tu amor no queda nada Como llevar a hojar el viento Así al viento tu amor se lo llevó ¡Ay cómo duele mi alma! ¡Ay cómo sufre mi cuerpo! Todo lo mío es palabra Y me desangro por dentro ¡Ay cómo duele mi alma! Es como sufre mi alma! Todo lo mío es palabra Y me desangro por dentro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Solo palabras, mentiras y palabras. Yo me muero por tu amor. Por dentro, corazón. Ay, 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 mi amor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte los aplausos!